Muy bien, acá de nuevo con ustedes, Fernando Sotulio, quinesiólogo, terapeuta físico en Quinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Estoy de nuevo con ustedes, vamos a continuar con el tema de rodilla. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Vamos a ver, yo digo que la rodilla es una articulación totalmente diferente de la columna, porque no está protegida primero, y segundo, no tiene tantos movimientos de rotación como en la columna. No tiene tantos movimientos de rotación como en el hombro, en los hombros o en la cadera. La rodilla realiza flexo-extensión, flexo-extensión. Tiene, sin embargo, un componente rotatorio que yo lo he mostrado en otros ejercicios. La rodilla puede hacer rotación externa e interna. Los grados son muy pequeños y es muy poquito lo que se puede mover. Una forma muy simple de hacer esa rotación es utilizar, poner la rodilla en 90 grados en una superficie como una cama. En general, cuando hacemos ejercicio de rodilla, yo lo estoy mostrando en esta silla, pero tiene que ser como en el cajón. Tiene que estar todo apoyado hasta el borde, donde prácticamente los gemelos toquen con la superficie y en 90 grados. Y yo empiezo a hacer con el pie movimiento hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, se llama inversión y abrasión. Entonces van a ver que la rodilla, lo vamos a poner en este sentido, hacia adelante. Hago hacia adentro y hacia afuera. Perdón, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Hay un músculo que se llama el popliteo, que está por detrás de la rodilla. Y es chiquitito y es el que permite hacer el movimiento este de rotación. Hago hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Entonces yo voy trabajando la rotación, rotación. Lo puedo hacer con la mano, ayudarme también. Este también se puede hacer boca abajo. Lo voy a mostrar. Boca abajo. Si estamos trabajando la rodilla, vamos a flexionar y extender. Flexionar y extender. Flexionar y extender. Flexionar y extender. Y en la flexión de 90 grados, me quedo en flexión de 90 grados y empiezo a mover el pie hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado. Si yo hago rotación de pie, es rotación de pie. Pero si yo esfuerzo el pie un poquito hacia adentro, ya estoy trabajando, accionando la rodilla. Y haciendo ese movimiento de rotación interna y externa. Interna, externa. Y siento el tirón. Interna y externa. Yo lo hago mucho en este ejercicio. Generalmente me pongo en esta posición de flexión de rodilla de 90 grados y puedo trabajar los dos juntos. Puedo trabajar separado. No se frustre porque el movimiento es muy pequeño. No hay mucho ángulo de movimiento, pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Como les dije, cuando la gente viene a la oficina con un problema de rodilla. Esto es muy importante que lo entiendan. El concepto es que a menos que haya sido un golpe directo, si me golpeé la rodilla y el dolor está en la rodilla. Generalmente la rodilla sufre porque o es el pie o es la cadera. Entonces hay que testear diferentes cosas. Entonces vamos a hablar de la rodilla. Como dijimos es muy inestable. Generalmente los jugadores de fútbol se lesionan porque hacen los giros. Hacen los giros y la rodilla tracciona en este sentido. Como vemos, en este sentido. Y ahí es donde se lesiona. Pobre Jerry, que está con la pierna así. Yo ahí le tuerzo más. La rodilla generalmente el movimiento que hace es flexo-extensión y rotación interna y externa en unos poquitos grados. Esta parte de la rodilla, el shin, que dice la... Es donde está la tibia. Como ustedes pueden ver, si palpan la parte interna de la pierna, van a ver que es hueso y duele. Porque el hueso duele. O sea, donde hay músculo yo puedo recibir la parte externa, la parte de los peronios y no me duele. Pero la parte interna, ahí una patada en esa zona realmente duele. Porque no está protegida por músculo que le hacen de acolchado. Ahí es donde se golpea y duele. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La rodilla la mueve. Cuando yo hago extensión, cuando yo hago extensión, hago este movimiento de extensión de la rodilla, el que trabaja el isométrico es el quadrilla. ¿Qué es el isométrico? El isométrico es un movimiento en el cual prácticamente no hay desplazamiento muscular. Yo hago muchos isométricos siempre, porque el isométrico uno lo puede hacer en cualquier lado. No tiene que estar en el gimnasio y sirve para mantener el tono muscular. Acá tenemos diferentes elementos. Si yo pongo una superficie de telgopor, de algún material suave, debajo de la rodilla y presiono para abajo, se va a subir y va a funcionar el cuádriceps en esa posición. Unos pocos grados de movilidad. Depende de su condición. Yo no sé cuál es. Hay mucha gente que me está viendo de diferentes países, de diferentes lugares. Y entonces, ¿qué pasa? Depende de su condición. Va a trabajar con peso, sin peso. En general, el peso, mientras más distal, más se siente. ¿Qué pasa? Vamos a mostrar. Este sería cuádriceps. Y voy trabajando cuádriceps. Yo a veces, más que darle rutina de ejercicio, les enseño conceptos. Un día uno de mis profesores de tango, un saludo al maestro Raúl Cabral, me enseñó a aprender a través de los conceptos. Porque el concepto queda metido en la cabeza y lo puedo aplicar a todo. En cambio, solamente el ejercicio, yo no sé a veces lo que estoy haciendo. Si lo estoy haciendo bien o no, lo estoy haciendo bien. Entonces, generalmente, el cuádriceps tiene cuatro músculos. El vasto externo, el vasto interno, el escleral, que está por debajo, y el recto anterior. El recto anterior, todo el vasto interno, externo y escleral, se insertan acá en el fémur. Y van al tendón, al borde superior de la rótula y después al tendón rotuliano. En cambio, el recto anterior va hacia la espina ilíaca ante el inferior, que está acá. Por lo tanto, esa parte del cuádriceps es biarticular. ¿Qué quiere decir? Que pasa por la rodilla y pasa por la cadera. Por lo tanto, si yo me acuesto, si yo me acuesto, y se calcula que creo que es un 20% de la fuerza. Si yo me acuesto y hago el cuádriceps, y hago el cuádriceps, voy a tener un poco más de fuerza. Ahí me está haciendo ruido la rodilla. ¿Qué si estoy simplemente sentado, haciendo cuádriceps? Es un poquitito más de fuerza y trabaja, se agrega un músculo más al ejercicio. Bien, acá tengo algunos elementos más para trabajar rodilla. Si yo quiero trabajar cuádriceps, puedo utilizar mancuernas. Además, estoy activando los, 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 ¿cómo se dice? Los codos. Incluso puedo trabajar rodilla y codo, rodilla y codo, rodilla y codo, rodilla, rodilla, codo. Flexión y extensión, flexión y extensión, flexión y extensión. Esto generalmente se puede hacer con los zapatos puestos, para no cortar la circulación de los pies. Se puede trabajar flexión y extensión, extensión, extensión. Siempre que trabaje la flexión y en la extensión de la rodilla, recuerde tener la otra rodilla flexionada. Si yo quiero estirar el cuádriceps, si yo quiero estirar el cuádriceps, esta es una posición. El cuádriceps lo puedo estirar parado, lo voy a mostrar. El cuádriceps lo puedo estirar de costado a costado, lo voy a mostrar. Y el cuádriceps lo voy a estirar en esa posición, en esta posición. Acá estoy estirando el cuádriceps y ya lo voy a mostrar. Otros ejercicios de rodilla, vamos a ver. También puedo trabajar con pesos. La rodilla se puede trabajar con peso. Recuerden siempre que el peso debe trabajar contra la gravedad. Si yo estoy en esta posición y quiero agregarle un pesito, estoy bien. Me está haciendo ruido. Escuchen. Tal vez, cuando el ruido para, a veces es porque se despegó algo. Voy a volver a ponerme el protector lumbar. Y yo puedo además, cuando hago este ejercicio, comprimir el abdominal y trabajar al mismo tiempo la respiración. Entonces, trabajo abdominales y trabajo rodilla. Recuerden una cosa, que si le pongo peso, y ahí tengo, voy a poner una bolsita de peso, hasta los 45 grados voy en contra de la gravedad. Pero después ya voy a favor de la gravedad. O sea, que no hay esfuerzo. Ya el peso al contrario, va a accionar como un estiramiento. Si yo me agarro la punta, hago también cuádriceps. Agarro la punta y tiro, estoy estirando el cuádriceps. Y se siente el estiramiento del cuádriceps. Se puede hacer también este estiramiento con una polea y ir traccionando, traccionando, traccionando. Si yo tengo una cuerda, puedo hacer cuádriceps en esta posición. Ahora lo voy a mostrar. Y vamos a hacer un poco de ejercicio de cuádriceps boca abajo. ¿Puedo hacer ejercicio de cuádriceps boca abajo? Claro que sí. Yo tengo las mancuernas. Tengo mis mancuernas. Con las mancuernas, ahí estoy haciendo ejercicio de cuádriceps boca abajo. Si yo quiero estirar el cuádriceps, ¿qué voy a hacer? Uff, uff, wow. Ahí estoy estirando. Con las mismas mancuernas, yo voy traccionando, voy traccionando, voy traccionando y voy traccionando. Y generalmente siempre es mejor de la punta del pie. Porque además uno está estirando el cuádriceps y los tibiales y los perónios. Me sigo poniendo el acolchado, flexión y extensión. Yo en esta posición puedo hacer estiramiento del cuádriceps. Me agarro la punta del pie y la llevo hacia atrás. En este momento estoy acostado de costado y me llevo hacia atrás la punta del pie y el cuádriceps estira. Mientras más lleve la pierna hacia atrás completa, más va a tirar el cuádriceps. Este es un estiramiento, generalmente el estiramiento a 30 segundos, 1 minuto y aflojo. Muy bien, acá con la cinta de soga estoy estirando el cuádriceps. Si bien yo lo puedo hacer con mi misma mano, también puedo utilizar una cinta. Me sostengo sobre algo firmemente y lo trato de hacer y estiro el cuádriceps, y estiro el cuádriceps. Además de estirar el cuádriceps, es bueno contraer el glúteo y estirar el cuádriceps. Hacemos dos cosas, siempre que, generalmente cuando yo trabajo en estiramiento, contraigo el músculo opositor, para hacer doble estiramiento. Recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube Fernando Soutulio, RPT, síganos en el facebook, prenda la campanita y recuerde Quienes Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Lo vemos en nuestro próximo vídeo.